El video, el video, yo vengo a bailar el merecumbeo, dedicando a los ritmos sabrosos, el video que dice el Aquí no se brinca, cabe, es donde desiste la llave, donde desiste la tauta Ahí nadie brinca, rumbero sabroso, bailalo como tu sabes Aquí no se brinca, cabe, es donde desiste la llave, donde desiste la llave, yo te encantó y te reíste de la risa Dedicando mi ritmo también, oye mira alisa Aquí no se brinca, cabe, es donde desiste la llave Yo te canto como tu quieras, yo te canto, la rumba, el polero y el cate Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. Vuelve la cintura, vuelve la otra vez. O te miro las patas, mira, mami arrebeta, arrebeta. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. En mi barrio todo el mundo es tranquilo, no venga copiando porque de allí tú no sabes. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. Yo soy un blanco tranquilo, es mejor que no me sabe. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. Todo el mundo habla de esta situación. Es el muchacho que vino de Puerto Rico a cantar de esta canción. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. Oye, ¿sabes? Es donde brinca la banda. Allí que entra, te digo, me sale. Aquí no se rica, ¿sabes? Es donde existe vallar. ¡No se rica, me sale! ¡No se rica! ¡No se rica! ¡No se rica apancha la banda.